¿Qué es la formación de los aspectos legales de la inteligencia artificial y del tratamiento de datos en masa? Porque entendemos que en este punto es muy importante la educación, la difusión, la divulgación, la formación de ciudadanos con criterio, desde la escuela, pasando por la universidad, y también en el mundo multisectorial, es decir, de cara a los profesionales, a los políticos, a los funcionarios públicos. Voy a hacer una charla introductoria sobre la inteligencia artificial, lo que es la perspectiva histórica, la relación entre el Big Data y la inteligencia artificial y el contexto actual en el que vivimos de la Cuarta Revolución Industrial y el papel que juega la inteligencia artificial dentro de la Cuarta Revolución Industrial. La inteligencia artificial no es la solución, pero sin duda es parte de la solución. Es un tema que el presidente, siempre que habla en público, dice que la comunidad autónoma aposta por ese desarrollo de la inteligencia artificial y en la nuestra universidad tenemos grandes expertos que realmente están trabajando en eso desde diferentes vessants, pero en este caso abordamos la parte legal. Universidad de Valencia Universidad de Valencia Gracias.